El teléfono sonó Quiero estar contigo esta noche Quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos Para hacer el amor Quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos Para hacer el amor Así es que no hagas compromiso El teléfono sonó Yo fui quien lo levantó Seguido se oyó una voz Que me dijo con emoción Hola cariño mío Mi dulce mermelada Que no pruebo de tu boca Desde hace una semana Y ya yo no aguanto más No quiero más vacaciones Esta vieja no me gusta Lo que quiero es disfrutar Contigo Quiero estar contigo esta noche Quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos Para hacer el amor Contigo esta noche Quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos Para hacer el amor Así es que no hagas compromiso Yo quiero salir temprano Vamos a cenar primero Y después que venga el vino Vamos a lo que vinimos 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 Y después yo quiero que me descuche, careñito, que me eche la comida en la boquita y después que me la eche que me mueva la quija Y después yo quiero que me descuche, careñito, que me eche la comida en la boquita y después que me la eche que me mueva la quija ¿Cómo? Así, 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 así ¿Qué es cómo? Así, 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 así Bailado conmigo ¿Y cómo es qué? Sí, sí Quiero estar contigo esta noche, quiero estar contigo esta noche Esta noche tenemos otros dos para hacer el amor Contigo esta noche, quiero estar contigo esta noche Esta noche tenemos otros dos para hacer el amor Así es que no hagas compromiso Quiero salir temprano, vamos a cenar primero Y después que venga el vino, vamos a lo que vinimos Vamos, 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 a lo que vinimos Y después yo quiero que me la escuche, cariñito Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche, que me mueva la quijal Y después yo quiero que me la escuche, cariñito Que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche, que me mueva la quijal ¿Cómo? Así, 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 así ¿Qué cómo? Así, 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 así ¡Has quedado conmigo! ¿Y cómo, cómo, cómo es que? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!